Sí, sí, vos lo dijiste, tenemos, bueno, ese encuentro que es muy importante, ya hace varios años que se viene haciendo en Corral de Busto, bueno, en el pueblo de Oscar Ruggeri, y bueno, tuvimos la oportunidad de, por un par de profes, de que me llegaron los contactos, y bueno, y después llegó el llamado de algunos profes de acá, de Maquena y de la zona, me habían hablado de ese campeonato, y que andaban buscando subsede para, bueno, para el campeonato que se realiza en Corral de Busto, que se llama Centro de la República. Es un campeonato que hace 35 años que se está realizando, y bueno, me llama el profe preguntándome si, qué chance había, que, cómo podíamos hacer, si había alguna oportunidad de poder ser subsede en esta zona, porque hace muchos años que no va ningún equipo de esta liga, de esta zona, y hubiese sido, sería bárbaro, me decía, si podían agarrar la subsede del club airano con Corralense. Bueno, como recién estaba Diego, me puse en contacto con Diego, lo hablamos, lo charlamos, fueron varias semanas, varios días de charlarlo, porque bueno, teníamos que buscarle la fecha, ya que nosotros estamos compitiendo por la liga, y como te dijo recién Diego, nosotros tenemos dos, por categoría tenemos dos equipos, que son las A y las B, y bueno, todos los fines de semana, los sábados, tenemos completos, sea de local o de visitante, y por ahí se nos complicaba encontrar una fecha, hasta que bueno, el grupo de apoyo se pudo organizar con la comisión, y bueno, se llegó a un acuerdo, y se llegó a que el campeonato se va a realizar el 6 de octubre. ¿6 de octubre en qué categorías? De categoría 2008 a 2013. El campeonato en realidad es de 2007 a 2013, porque surgió en que nosotros seamos subsede de la categoría 2008 a la 2013. Lo charlé con Diego, yo estoy coordinando lo que es 2008 a 2012. Pero de la cancha chica, para que la gente por ahí... Yo soy infantil, estoy coordinando en esas categorías, y por ahí yo le decía que no quería meterme mucho en categoría 2007, ya que este año es sub-13 en la liga nuestra, y está jugando en cancha grande. Este torneo se realiza todo en lo que es cancha chica, 6 y 1, de 7 y 3 suplentes. Entonces, como yo estoy más en las categorías infantiles, no quería meterme en las otras categorías, y bueno, conjuntamente con Diego, hablándolo con el grupo de apoyo, le pedí a ellos si podíamos hacer de 2008 a 2013, que 2013 hoy por hoy es escuelita, que también está trabajando con el grupo de apoyo. Sergio, bueno, estas categorías van a jugar el 6 de octubre, es clasificatorio, porque me estás hablando que una sub-sede. Los que supuestamente puedan ganar de ahí la zona, o cómo será, irían a jugar a Corral de Busto o a algún otro lado. Exactamente, bueno, cuando me puse en contacto con el profe, estuvimos hablando un poco, me mandó todo, y bueno, me explicó un poquito. Listo, el campeonato se realiza de esta forma, se juega un, bueno, hay que ver cuántos equipos van a venir, dividirlo en zona o en una zona, se juega todo contra todo, y el campeón de cada categoría iría a jugar las instancias finales domingo 3 o domingo 10 de noviembre a Corral de Busto. Eso es a elegir por club. Bueno, el que clasifica primero, va gratis, sin pagar ninguna inscripción, porque, bueno, clasifica en la sub-sede nuestra, y te dan a elegir domingo 3 o domingo 10 de noviembre. Bueno, me decía que hay equipos muy importantes de AFA que ya han confirmado, como Lanús, ha confirmado Talleres de Córdoba, Beirano de Córdoba también confirmó, Instituto estaba por confirmar, San Lorenzo de Almagro, y le faltaba que confirmara Boca, pero, bueno, me dijo, no te digo Boca que va a ir, porque, te soy sincero, todavía no dijo nada, no me han dicho nada, pero esos equipos que ya te nombré recién, ya están confirmados. Así que, me dice, y más allá de todo eso, pensamos que va a estar Oscar los dos días, los dos fines de semana, para que los chicos vengan, traten de conocerlos, hablar un poco con él. Es muy lindo el campeonato, y es muy importante para los chicos, para el club, Beirano, que tengamos un roce con otros clubes, que es bueno compartir eso. Sí, además es una experiencia de trabajo que ya se sabe, porque Diego ha tenido mucho, vos también han organizado muchos torneos en Beirano, en mucho tiempo, y han sido parte trabajando, y para los chicos que son nuevos, en el caso de la 2013 o la 2008, es importante la experiencia de poder ir a otro lugar, de jugar por algo, porque vos jugás y tenés la oportunidad de viajar también. Sí, sí, es una linda oportunidad, porque como lo dijiste vos, los chicos es como que tienen una motivación extra, porque bueno, se compite, va, jugás con otros equipos que nunca jugás, que no los conocés, hay chicos de todo lado, entonces, eso es bueno para... Solamente los campeones viajan, digamos, Sí, el campeón de cada categoría viaja gratis, y el subcampeón puede viajar, pero tiene que pagar una diferencia de la inscripción que se paga acá en la vienda, pero puede participar también. Ah, puede participar, pero ya pagando. Pero ya pagando la diferencia. El premio sería el campeón, al que va a participar, es gratis. Es gratis, y que tiene que jugar las instancias finales, a Corral de Busto. Bueno, esto, se confirmó en estos días, ya nos vamos a juntar con Diego, con el grupo de apoyo, porque hay que tocar otros temitas más, pero bueno, ya lo vamos a ir organizando, estamos a un mes, no nos falta mucho, no nos falta mucho. Pero bueno, ya empezó, empezamos a hacer la difusión del mismo, ¿no es cierto? Para que se vayan enterando, ya estuve hablando con varios profes de la zona, así que, bueno, y de a poquito vamos a ir organizándonos, para que tratemos de que salga lo mejor posible este campeón, Diego, por último, Sergio, por último, bueno, este día sábado, debutaron los chicos en una nueva instancia del torneo, este fin de semana. Sí, sí, bueno, el torneo se divide entre zonas, que es oro, bronce, y plata, donde bueno, verano en las dos categorías, en los dos equipos por categoría, estuvimos en la misma, estamos en la misma zona, que es bronce, y bueno, a la misma vez, por campeonato, tenés dos zonas. Nos tocó, gracias a Dios, nos tocó en la categoría azul, que serían las B, yo le digo azul, porque yo la hemos separado como azul y rojo, no como A y B, azul y rojo. Sí, sí. Entonces las azules son las B, van por zona A, y las rojas, que son la A, van por zona B. Así que bueno, estamos jugando ese campeonato, donde empezaron los equipos con resultados muy positivos, y estamos muy ilusionados, estamos muy ilusionados, nosotros los profes, que somos los que estamos con los chicos, que trabajamos con los chicos, porque se puede dar una hipotética final entre los dos equipos por categoría. Así que estamos ilusionados, estamos trabajando, estamos trabajando muy bien con los niños, dándoles rotaciones, donde juegan, donde tienen minutos, y eso es bueno también para el chico, porque bueno, es lo ideal para lo que es infantiles, pero así que me parece que está bueno de las A y la B, de que se está dando de la forma que se dio, de que podamos participar, y que se pueda llegar a dar una hipotética final.